Nosotros continuamos tomando el algo aquí en Telemedellín y hoy está con nosotros un personaje que se quiere mucho en Antioquia, se quiere mucho en Medellín y obviamente en el país, está con nosotros Ricardo Betancourt Sarmiento, si yo les digo eso, obviamente ustedes van a decir, ¿quién es Ricardo Betancourt Sarmiento? Pero si les digo que es Ricky, nuestro caricaturista, pues obviamente ya lo van a reconocer mucho más. Don Ricky, bienvenido. ¿Cómo estás? Oigan, ya son qué, más o menos 40 y algo años detrás de la caricatura, ¿o no? Sí, son 44 años ya de caricaturista. ¿44? Venga. Empecé con pelo. Esto está como yo. Pues vea, yo les voy a decir que cuando yo conocí a Ricky, yo comencé a ir alrededor del 98 a una emisora que se llamaba La Superestación, porque yo quería ser disc jockey de La Superestación, y ahí estaba Ricky, que ya era un gran caricaturista, pero era Ricky Key Stereo. Ricky Key Stereo. ¿Qué fue primero, la radio o la caricatura? Fue en simultánea, cuando empecé a hacer caricatura, y te acordás que estaba La Voz del Cine. Sí, claro. Y fue por los mismos años, por los 80, que empezó La Voz del Cine, y yo, pues un poquito antes empezó La Voz del Cine, y yo ya había empezado con El Colombiano en el 80. Y me ha gustado mucho lo de la radio, pues me gusta la música muchísimo, y compartir. Entonces, estaba en ese predicamento de escoger entre la caricatura y la radio, y me dediqué a los dos en esa época. Ah, qué bueno, no tendría que ver mucho el tema de que, si mal no recuerdo, su mamá fue guionista de televisión, su mamá estuvo muy metida en el tema. Yo recuerdo una novela que se llamaba Cumbres, por las cosas que se maten. Ah, sí, es lo que se maten, pero sí, es lo que se maten, pero sí, es lo que se maten. Y entonces, ¿será que usted ahí de niño dijo, no, pues si mi mamá está metida en los medios, pues es que yo también tengo que estar en los medios, de alguna manera? De hecho, Alejo, en mi familia hemos tenido mucho, en los medios de comunicación de mi familia he estado muy metida, y mi papá fue gerente de Nueva Granada, presidente de Nueva Granada en los años 60's. Tuve una programadora de televisión que se llamaba Televisión Limitada, que hacían el Club del Clan, el Tío Memo. El Tío Memo. El Tío Memo y su club, y toda la familia ha sido como muy de medios, muy metidos en medios. Siempre metidos en el tema. Bueno, pero entonces, ¿cuándo empieza usted a hacer más caricaturas para terminar siendo, digamos, el caricaturista oficial del colombiano, un medio que obviamente queremos tanto? Pues fíjate que yo estaba estudiando en el Miguel de Unamono, el mejor colegio de Colombia, de los mejores estudiantes. En el Miguel de Unamono, sí, sí. Y allá trabajaba por la tarde y estudiaba por la mañana, entonces... ¿Y trabajas en dónde? En Hardis, vendiendo hamburguesas de la época. Estamos hablando de 1979, 1970... Ya esas hamburguesas obviamente desaparecieron hace mucho tiempo. Sí, hace tiempo. Y me fui para el mundo, que en ese tiempo llevaban como seis meses ya del mundo de haber nacido. Y me fui con mis caricaturas y dije, bueno, voy a ser caricaturista. Fui al mundo y allá estaba Marta Lucía Botero de Leyva. Saludos, Marta Lucía. Y me dijo, pues, ¿qué hace Ricky? Y le dije, no, yo hago caricaturas. Y me dijo, ¿qué más hace Ricky? Vendo hamburguesas en Hardis. Me dijo, mejor dedíquese a hacer hamburguesas. No sirven más las caricaturas. Pero Ricky, ¿vos estudiaste algo de diseño o eso ha sido puro talento? ¿Tuviste un maestro que te dijo, no, vea, haga las narices así, haga el personaje así? ¿O esto es totalmente empírico? Esto es empírico, Alejo. ¿En serio? Esto es una patología, pues, desde que tengo uso de razón, me diqué a la caricatura y me apasiona. O sea, ya eso es enfermo por hacer caricaturas todos los días. Bueno, y entonces, ya en el colombiano comienzo con una sección fija. Usted era el encargado de hacer, digamos, ay, ¿qué tal presidente? Llegó que el papa llegó al país. Entonces, usted dibujaba al papa, todo el tema. Fíjate que yo empecé con una revista que se llamaba Ventana, de ilustrador. Empecé como ilustrador de ventana. Y a raíz de unas vacaciones de VLCF, que era el caricaturista de la época, que era el caricaturista mayor del colombiano, entonces lo reemplacé con tan buena suerte que a la gente le gustó, lo hice medio bien. Entonces, quedé como caricaturista después del fallecimiento de VLCF en 1984. Y aquello listo allá metido en la quinta página, porque las caricaturas salían en la página quinta del colombiano. Entonces, uno siempre empieza como ilustrador. Y termina siendo editorialista, pues, con la caricatura. Pero es que es un procedimiento, es un proceso muy avanzado, pues. ¿Nunca nadie, un congresista, un famoso, un político, lo llamó a decirle, oiga, Ricky, hermano, es que usted me sacó este fin de semana y salí muy feo, o no me gustó ese chiste? ¿Alguna vez no le metió usted en problemas con algún famoso por ahí que usted le hizo la caricatura? No, Alejo, ¿sabes qué? Los políticos son, en su afán de figurar, hombre, les gusta mucho salir. No importa si fue una crítica, muy mordazo o muy audaz, pero salí en un periodo. ¿Al otro mancapote? Sí, sí. Que sea policía buena o mala, pero que hable. Aunque sea bien, decía él, sí. Entonces, ¿desde niño usted en el colegio hacía la caricatura del profesor y por ahí se empezó a meter en problemas? ¿O cuál fue ese momento que dijo, hombre, pues me están quedando como bonitas, yo creo que esto va a ser lo mío? Mira, Alejo, cuando yo tenía ocho años estaba estudiando en el Virrey Solísima, en Bogotá, nosotros vivíamos en Bogotá. Y me di cuenta viendo un compañerito que estaba haciendo unas palomas con unas caricaturas. Y dije, eh, este man es un teso, yo quiero ser caricaturista, como es este pelado. Desde los ocho años ya estaba yo definido, dije, no, yo quiero ser caricaturista. Y en esa época, con las películas de Disney, que uno tenía la oportunidad de ver una sola vez una película de Disney cada año y medio. Ah, esas películas, yo enfermo por las películas de Disney. Sí, la caricatura, la línea que usaban, claro. Enfermo, entonces yo quería pintar como Disney, a lo Disney, pues. Oye, Menri, que hace como un mes más o menos, no, menos de un mes, porque este programa lleva más o menos un mes y algo. Sí. Aquí hicimos un reto entre Alejandra y yo, ella me dibujaba a mí y yo la dibujaba a ella. Y la gente en redes sociales escogía la mejor caricatura. Sí. Y déjame decirte que gané yo. Dibujé a Aleja, impecable, ella me dibujó terrible. Pero eso fue trampa. Aleja, acéptalo, que esa vez gané yo. Alejo compró votos en redes sociales. Sí, sí, me imagino, eso fue complicado. Ricky, me encanta tu trabajo, felicitaciones. Muchísimas gracias, Alejandra. ¿Cuál ha sido esa caricatura o ese personaje que te ha costado más dibujar? Hubo un presidente que estuvo en 1989, creo que fue, que fue Gaviria, el presidente Gaviria. Sí. Ese man, por más que intenté pintarlo todos los días, yo lo dibujaba y tenía que borrar y tenía que botar papel y tenía que borrar. Y no fui capaz de ver con la caricatura. Pero, 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 ¿qué tenía Gaviria? No, no. Era, era como pintar a Mocos. Uno decía, no, Mocos es pan comida. Sí, claro, que este man, sí, la cosita y no. No, casualmente eran personajes difíciles de caricaturizar. Entonces, Gaviria, cuando le faltaban como tres días para salir, ahí fue cuando ya le cogí. De verdad. Ah, ya cuando ya no se usaba. ¿Será que lo mismo te va a pasar con Alejo? No, no, no. No, no, cuando las cosas son desastrosas, se hacen más fáciles. Cuando, ah, venga, pero, pero eso le iba a decir yo. Pero entre más feo la pena, más narizón, más fácil de hacer, o, por ejemplo, uno, uno coge una así, una carita como la Alejandra, es más difícil de hacer, pues, porque obviamente caricaturizar lo bonito no es tan fácil como caricaturizar lo feo. Sí, buena apreciación. Sí. Uno, por ejemplo, si va a ser un personaje sin, sin rasgos muy exagerados, es mucho más complejo que una persona como Alejo, que tiene la cumbama grande, que tiene la nariz grande, que tiene las orejas grandes. Él no sabía que tenía la cumbama. Yo no tenía ni idea. Sí, muchas veces cometió uno ese, ese, como esa, que a las mamás dicen, Ricky, no le pintes al niño las orejas tan grandes, que venimos del médico traumatizado, y yo no, ah. ¿Será que va a quedar el trauma después de esto? No, yo creo que vas a quedar bien. ¿Va a quedar el trauma después de esto? No, es más difícil, es más difícil cuando las personas son muy pulidas, es más fácil cuando las personas tienen algo para exagerar. Ricky, yo me acuerdo que, por ejemplo, en la sección del colombiano, era tu caricatura y la caricatura era siempre muy graciosa, o sea, había un chiste, un punchline, dentro de la caricatura, esos chistes también eran tuyos, o alguien decía, no, imagínate, ta, 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 entonces, venga, yo dibujo ese chiste, o porque te volviste entonces un caricaturista humorista, porque no todos los caricaturistas hacen humor. Mira, Alejo, la dinámica mía consiste, aún hago caricaturas para las redes, pero en aquella época la dinámica era llegar a las 5 de la mañana y escoger los temas de caricatura para el otro día, digamos, por ejemplo, el tema de hoy, para mañana. Sí. Medellín, campeón, campeón del fútbol colombiano, ¿cierto? Sí. Entonces, primer, en orden jerárquico Medellín, el tema de las lluvias, que hay inundaciones por todas partes, el tema del tráfico en Medellín, que es violento, entonces, empezaba esa, yo, cada tema tenía su justa proporción, entonces, el más importante, le hacía 5 o 6 bocetos, 6, y esos bocetos los mandaba yo a una junta de reacción que se hacía todos los días a las 12 del día. Y ellos a los que escogían. Colegiadamente ellos decían, esta por la mañana, la jefe mía, que era Ana Mercedes, esta por la mañana, Ricky, y quedamos pendientes con estas dos, que son muy buenas, entonces, yo al otro día, ya, ese mismo día, hacía la caricatura para el otro día. Y algunas te pasó que decían, no, Ricky, esto no está, esto no está charro, esto está muy feo. Muy, no, 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 ya escogía la caricatura, no tenía reversa, pero, 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 pero sí pasaba bastantes bocetos, había oportunidades en que pasaba 15, 20 bocetos para una caricatura. ¿Es posible para cualquier persona aprender a dibujar y hacer caricaturas del nivel de, bueno, no sé si del nivel de Ricky, pero es posible aprender a dibujar o esto se nace con un arte? Muy buena pregunta, Leandro. Gracias, para eso estudiamos, gracias, gracias. Mira, uno, hay gente que nace con el don de tener esa capacidad de hacer caricaturas, y la caricatura tiene la gran ventaja de que se puede desarrollar, es una disciplina, es como montar en bicicleta, vos nunca decís, ve, ¿será que yo soy capaz de montar en bicicleta? ¿será que yo tengo talento? No, no, es una disciplina, igualmente se puede desarrollar y se puede pulir, yo fui muy mal dibujante en el colegio, yo era el peor dibujante del colegio, es más, todavía me considero que tengo mucho por aprender. No, Ricky, no jodas, aquí ya acabamos, Aleja, venga para acá para que hagan la suya, que Ricky escapa. No tenemos tiempo, háganle. Ricky escapa, vea, ¿qué tal? Mejoró, empeoró. Mejoró, empeoró, sí, queda igual. No, 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 pero perfecto, Aleja, venga, párese aquí entonces para que le haga. Wow, deberíamos enmarcar. Es rápido, no, después la pulimos, por favor. Bueno, entonces, el tema es que Aleja es más difícil de hacer, pues porque Aleja pues tiene una cara medio presentable más que la mía, bueno, entonces así que yo voy a guardar la mía allí, voy a guardar la mía allí. Vamos a ver cómo nos queda, mientras yo voy pintando, listo Aleja, guarda la mía allí. Qué emoción, Ricky. Va a ser difícil, no, mentira, va a ser difícil por lo bonita que es. Ay, gracias, me está echando muchas flores, me da pena. No, pero no le digas más. Imagínate que el viernes cumplo años. ¿Cuándo cumplo años? El viernes. Ah, qué belleza. Imagínate que esta mujer coge un taxi y es que señor, tan amable me lleva a la hora de decir el viernes cumplo años. ¿Cuál es tu canción favorita o tu banda favorita ahora que hablábamos del tema de los 80, de los 70? ¿Cuál es esa banda o esa canción que vos decís? Este es el grupo mío, me mata. Mira, yo por ejemplo, cuando hago ejercicio que ya no estaba haciendo tanto ejercicio, Genesis. Genesis, Phil Collins y todo este combo. La gente me tiene, siempre me ha tenido como muy bien, siempre talaré otras canciones de ellos. Phil Collins. Y unas canciones que tengo desde la hija mía que ya tiene 32 años, se las conoce en memoria. O sea, hace más de 32 años que las escucha y más, su melodía es más. O sea, canciones de hace 42 años. Por ejemplo, está Ambrosía, Biggest Part of Me. Está, por ejemplo, una de Lobo, que Lobo es de los años del 74, 75, que se llama Don't Expect Me to Be Your Friend, que es muy buenísima esa canción. Porque me salía en la época que, bueno, tú, en fin, tú, 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 tú. Y salía en las ambrosas. Sí. Venga, yo les quiero contar que cuando yo llegaba a la emisora, Ricky estaba trabajando y Ricky, durante todo el turno, que eran, no sé, dos, tres, cuatro horas de turno, Ricky chupaba mentas. Ah, sí. Pero el berraco este chupaba mentas o hols. Y cuando ya estaba muy chiquito, llegaba y lo sacaba y lo ponía al lado de la cabina. Y a veces se le olvida y decía, bueno, muchachos, hasta mañana. Y se sentaba uno con una línea de hols, todos chupados aquí al lado. Lleno de hormigas. Lleno de hormigas. Lo del hols era, ¿por qué? Por lo de la garganta. Porque yo siempre he tenido la impresión de que el hols le suavizan a la garganta. Ah, claro, claro. Porque uno siempre que va a empezar a hacer cualquier problema, empezó, ¿cierto? Entonces... ¿Y quién te puso Ricky Kee Stereo? ¿Eso fuiste vos o algún colega? Yo fui yo que me puse Ricky Kee Stereo. ¿Y por qué Ricky Kee? Como un gallo. Porque en esa época las emisoras eran AM. Era un lujo tener una emisora FM. Eso era fuera de línea. Sí, sí, claro, claro. Entonces, cuando empezó la FM aquí, que fue toda larga, la pionera en FM con la música anglo. Entonces, uno decía, bueno, AM, estaba la voz del cine, estaba radiodisco, estaba, 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 ¿qué era? Radioritmos. Sí. Bueno, y cuando empezó ella la voz del cine en Veracruz Stereo, entonces yo hice un programa allá que se llamaba El Toque Mágico de los Domingos. Toque Mágico, con el encanto de la música. Me parecía el nombre. El Toque Mágico de los Domingos. Sí, entonces yo decía Ricky Kee Stereo porque era un, era un, un lujo estar en Stereo. Dicen uno, a los que estaban en AM, les decía, mira, yo estoy en Stereo. Ah, oiga, pero le está quedando... Sí, está. Yo estoy aquí como... No, no se mueva, no se mueva, no se mueva, no se mueva, por favor. No, no, está súper bien. Va a quedar más bonita la que le hice yo con la que gané, con la que gané esa vez, el concurso aquí a la directriz a mí. Ricky, contanos de tu familia, porque, por ejemplo, Sebas, mi esposo es cantante y siempre en las reuniones familiares, en diciembre, le piden que cante Villancicos. A mí que lea la lectura de la iglesia si hay una misa. A vos no te ponen a presentar en tu casa. A mí me dices que hable como habla en radio o hable, diga algo en inglés, diga algo en inglés. A ti también te dicen... A vos te ponen a dibujar a todo el mundo en la casa o no. No, yo no los he pintado a todos, pero lo que me piden en la casa, cuando estamos en familia así reunidos en diciembre, el día de la madre de hoy, todo el domingo, Ricky, por favor, no cuentes chistes, no cuentes más chistes. Son los únicos que me piden, sí. No, pero yo sí. Porque todos los chistes son malísimos. No, pero contanos uno. ¿Cuál es uno que tengas ahí de los que siempre tienes un repertorio como este es el chiste ganador? No, lo que... Vamos a ver si es tan buen caricaturista como... Lo que pasa es que son chistes muy vulgares. Ah, no, no, no. Estamos en el horario familiar. No, pero, pero, ¿sabes qué? Solamente esas chistes de grosería. No, no, cuando pinto a los niños, casualmente les tengo unas adivinanzas que son medio chistes. A ver, hágale una lejita. Lo que tengo uno que es muy bobo, pues les digo, bueno, ¿cuál es el chiste más malo? Entonces se quedan como los peletes como... Mami, ¿cuál es el chiste más malo? Entonces, bueno, pistas, pistas. Yo al final les digo, el chiste más malo es el que le pega los chistes chiquitos. Pero a mí me gusta. A ver, puede ser chévere. Bueno, continuamos a esta... No, toma, no, no. Le voy a enseñar un chiste, Ricky, para que cambie el repertorio. Sí, igual. Que llega un niño y le dice al papá, es que, papá, ¿usted ha escuchado hablar de Schwarzenegger? Y el papá empieza que, Schwarzenegger, me suena, me suena. Es que, ¿eh? Lo suena, lo vuelve una nada. No entendí. A mí me gustó. Pues... Sí, pero... Ustedes entendieron ese chiste. Claro que... El papá dice, me suena, me suena conocido. Y el niño, yo, 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 yo. Es que mi chiste son con combas y apun, a lo chanfleado, a lo chanfleado. Pero creo que estuvo mejor el mío. No, no, no. Ricky, ¿cuándo sabe uno que terminó la caricatura? Es que yo, por ejemplo, cuando estaba dibujando Aleja la vez pasada, yo decía, no, me falta esta cosita. No, espérate, no, hasta que ya acabó el tiempo, el film va a comerse, entonces me tocó terminar. ¿Vos cuándo decís, ya? Yo creo que ya acabé. Yo tengo ese problema, Alejo, que veo la caricatura y le digo, ah, le voy a poner esta cosita aquí. Vuelvo y la miro, le voy a poner más pestañitas aquí. Vuelvo y la miro, le pongo más pelito acá. Y entonces, cada vez que la miro, no, ya no puedo. Es como cuando uno tiene Mecato aquí en la chocolatina limpia, no puedo comer más. Y al final ya tiene el paquete de Chitos o la chocolatina ya. Qué graciosas que hay en Mecato. Aquí tenemos un compañero que le dicen Mecato, no entendemos por qué, pero Aleja, ¿cuál caricatura estaba mejor esta o la que te hice yo? La verdad, la verdad, o sea, con la mano en el corazón. ¿En serio estás preguntando eso? Con la mano en el corazón. Pues la de Ricky, obviamente. No, a mí no me parece que quedo parecida. Sí, 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 igualita. Sí, me hiciste divina, gracias. Claro que esto es rápido a grandes rasgos. No, pero si esto es rápido. Pero igualita. A ver, yo veo. ¿Por qué? Aleja, coja la suya, yo voy a traer la mía para mostrar las dos entonces. Pero firmalo. Sí, claro. Ay, Ricky, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Ricky, ¿cómo vamos con las redes sociales? Estás en redes sociales, te seguimos, ¿cómo es la vaina? Estoy en Facebook, estoy como Ricky Toons. En Instagram, no. T-O-O-N. Sí, T-O-O-N. Sí. S. Ricky Toons, ya, y en Instagram. Y en Instagram también, no. En TikTok. Y en Instagram. Ah, en Instagram. TikTok es que es un cuento muy raro. TikTok es como, como nosotros los de más de 45, en TikTok como que todavía no. Bueno, venga, Alejita. Ay, qué lindo. Oígame, nosotros. Es muy rápido. Ricky, muchísimas gracias. Dignino, me encantó. Este programa es tuyo, cuando quieras volver, obviamente, aquí estamos. Yo vuelvo, pero si me garantizan que hay parva. Todos los días hay, hoy lo que pasa es que nos la comimos, se la comió Luisa muy tiempo. ¿Qué pasó, Luchi? Antes de empezar el programa, Luisa se la comió. Luisa me dijo que había parva, Luisa, Luisa la voy a banderear públicamente. Ahorita, ahorita. Yo le dije, hay parva, y me dijo, tenemos parva, tenemos sexo. Pero te vamos a traer un pastel delicioso, porque imagínate que Andrés, nuestro camarógrafo, tiene una tienda. Se llama la tienda de la desconfianza. Háganle una toma, Andrés, por favor. Pueden hacer una toma, Andrés, por favor, para que van. Y nadie le roba en esa tienda, porque miren el tamaño. Imagínense robar de mal. No suena a uno como Schwarzenegger. No, me suena, me suena como Schwarzenegger, me suena, vea, vea, vea. Vea, ¿quién le va a robar a él? Tres metros, tres metros para llegar allá. Bueno, pero no se vayan, porque ahorita no conocí esto de Ricky, pero sí lo vamos a hacer reír con una obra muy chévere que vamos a tener ahorita en segundos. Una pausa y ya regresamos. Ricky, chau. Gracias. Ricky, gracias. Me encanta. Gracias. Gracias.